¡Suscríbete al canal! Y todavía, bueno, obviamente todavía no veo esto porque es la primera vez que lo estoy grabando. Y bueno, esperemos que, si lo ven, es que dije yo, bueno, está pasable. Pero déjenme saber ustedes si les gustan los videos así o si quieren que los siga haciendo con mi área blanca. Así en mi mesa y así. Pero bueno, en este video les voy a estar mostrando mi colección de lip glasses. Tengo lip glasses, es como que una obsesión que tengo desde hace mucho tiempo. Sí, los lip glasses, realmente debo confesar que no los uso mucho. Tengo ciertos que sí uso así muchísimo, pero tengo muchos que realmente los compro y sinceramente nunca los uso. O sea, como que los tengo nada más guardados. Así como que los compro pensando, los voy a usar y luego no los uso. Entonces no es así como que los compro y ya sabiendo que no los voy a usar. Realmente los compro pensando que los voy a usar y termino no usándolos. Y tengo un montón. Tengo un montón acá, tengo otros poquitos acá. No tengo tantos comunes, ¿sabes? Porque he visto chavos en YouTube que tienen una colección así de que la mitad del cuarto lleno de esos. No, yo no tengo tantísimos. Sí, pero sí tengo muchísimos. Así que pues hoy les voy a mostrar los que tengo. Algunos yo creo que ya saben de estar vencidos. Por ejemplo, estos que les voy a mostrar ahorita. No, creo que ya ni siquiera los venden. Los vendieron hace como seis años. Se volvieron súper, súper, súper populares. Y sinceramente ya no los he visto. Pero pues se los muestro porque los tengo. Y como les digo, los tengo guardados. Ya no los pienso usar yo creo porque tienen mucho ahí guardados. Pero bueno. Son estos que son los Baby Lips. Y bueno, pues estos son así. Tienen un poquito de color. Estos realmente los Lip Closes normalmente no vienen con color. Estos sí vienen con un poquito de color. Tengo por ejemplo este. Y luego tengo este que es en rosa. Y este sí marca un poquito más, como verán. O sea, estos sí traen un poquito de color. O sea, estos más bien son como labiales. Pero en realidad son Lip Closes. Son Lip Balms. Y bueno, de estos tengo varios. Vean, tengo este. Luego tengo este. Tengo este. Tengo este. Tengo este otro. Este. Que es muy parecido a estos. Pero es diferente. Si alcanzan a ver, son diferentes. Los dos de la orilla parecían que son iguales. Pero no. Vean lo de arriba. Son diferentes. Y estos dos. Entonces, bueno. Estos son todos los que tengo de este tipo. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y sé que tengo otro más. Que es. Esos son. Tengo otro más. Que es completamente transparente. Pero. Creo. Creo que este lo estaba usando. Y creo que lo tengo en mi otra bolsa. Así que bueno. Pero sí. Esos son los que tengo de esos. Y bueno. Tengo estos. Que los compré en Navidad. Y vienen con este tin box. Ni siquiera lo abrí. Lo abrí ahorita nada más. Para que viera más bien. Porque le quité un poquito aquí. Porque ni siquiera lo había abierto. Y vean. Son estos de Elf on the Shelf. Cuatro. Y estos son de Navidad. Entonces, bueno. Estos son de sabores. De Candy Cane. A ver. De caramelo. De Sugar Cookie. De chocolate, galleta. Y Merry Mints. Que viene siendo menta. O sea. Son sabores así como que navideños. Están bien bonitos. Y bueno. Estos los compré. Y bueno. Pues luego vienen con el. Con la cajita esta. Entonces. Pero están lindos. Nunca los abrí. Y tengo también estos. Que son de la colección. De los Jelly Beans. Estos son así. Y estos. Bueno. Traen la parte de arriba. Conforme el color que es. Pero no pintan tampoco. Estos nada más. Son así como le pones. Bueno. Tengo este. Que es de. Frambuesa. Blueberry. Este de Berry Cherry. De cereza. Este de chicle. Bubblegum. Este de Tutti Frutti. Y bueno. Esos son esos. Y ahora vamos con los que tengo acá. Que son un montón. Vean. Decía que eran un montón. Y eso no los voy a poder enseñar. Así como que todas las colecciones juntas. Porque como verán. Están todos revueltos. Así que bueno. Nada más voy a. Como me vayan saliendo. Ah. Me falta uno más. Este. De palomitas. Se me ha quedado acá. Este de palomitas. Bueno. Tengo esos. Tengo. Este. Es el que sí uso siempre. Y vean. Ya compré otro. Este sí trae bastante. Este es el de Nivea. Y este es el de. Estereza. Este me encanta. Este sí se los recomiendo. Y bueno. Esos otros también se los recomiendo muchísimo. Estos son los de la marca Chapstick. Y son. Así. De esa marca. Estos sí. Cada que salen sabores nuevos los compro. Y bueno. Por ejemplo. Está este de Candy Cane. Que es de caramelo. Que viene siendo igual que este. Pero obviamente de otra marca. Este. Este es uno de mis favoritos. Este es de Pumpkin Pie. De pie de. Pie de. ¿Qué? ¿De calabaza? Sí. Pie de calabaza. Ay. Este huele riquísimo. Este me encanta. Este es de Coco. Aloha Coco. Coconut. Y este. Este trae brillo. Este trae como brillito. Destellos de brillo. Y este. Este se llama. Este es de los True Shimmers. Y este es. Fruit Sherpa. O este es como de. Niepe. O raspado de. Raspado de frutas. Pero este es uno de mis favoritos. Este sí me gusta ponérmelo. Porque aunque no traiga labial. Tiene como un destello de brillo. No tiene color. Pero tiene un destello de brillo. Que me encanta. Este es uno de mis favoritos. Aparte huele bien. Y ahora vamos con los demás. Ah. Bueno. Tengo este también. Velvet Cupcake. Este lo compré. Porque dije yo. Ah. Qué padre. Salió uno de Cupcake. Pero la verdad. No me gusta mucho como huele. Es como bien dulce. Huele. Le hago así como que lo pueden oler. No puede. No puede. En verdad. Este. Sí. Es como bien dulce. Porque es de pastel. Pero bueno. No. O sea. No está feo. Sino que. No me gustan así tan dulces. Y tengo uno que es el Chap Ice. Este lo compré en el Dollar Tree. Si no estoy. Si no me equivoco. Y es el Chap Ice de Blueberry. De frambuesa. Tengo este que es del chocolate York. Tengo este que es del chocolate Herchies. Tengo estos dos. No sé de dónde salieron. No estoy segura si me los regalaron. O qué. No sé. La verdad no me acuerdo. Pero. Son así. Este es de pastel de cumpleaños. Tengo este de Nerds. Me encantan esos dulces. Este es el de Nerds. Y tengo el de chicle. Del chicle este de esta marca. Bubble Yum. Tengo este del refresco Mountain Dew. Tengo este de el dulce Laffy Taffy. Muchos de estos los he comprado en el Dollar Tree. En el Dollar Tree luego ponen así de sabores. Y a veces los compro. Y para cuando me dé cuenta ya tengo un montón. Ok. Ahora vamos con este. Que este también lo compré en el Dollar Tree. Este se llama Lemon Oose. Este es de limón. Y este lo compré. Me pusieron Dollar Tree. Y este es de las tortugas Ninja. Este es de tocino. Este me parece que lo ordené por internet. En un set. Y venía este. Y venía este. Y venían otros los que estoy viendo ahí. Pero sí. Este es de tocino. Y sí huele a tocino. Huele a tocino. Milk Duds. Este es de los chocolates de Milk Duds. Este es el que venía con el de tocino. Como verán. Este es como que el mismo empaque. Este viene siendo de... Strawberry Cheesecake. So de... Pie de queso con fresa. Sí. Tuve que pensar. Como se decía. Este de Mountain Dew. Que viene siendo de la misma marca. O no de la misma marca. Del mismo sabor que otro que les mostré. Que viene siendo... ¿Dónde está? Ya no lo veo. Ya se me perdió. Ahí está. Este y este son como que del mismo refresco. Pero este es el de naranja. Y este es regular. Twizzlers. De los dulces Twizzlers. De los Pixie Tix. Es como me gustaba cuando estaba pequeña. Laffy Taffy. Que viene siendo como este. Pero de otro sabor. Esos. A ver. ¿Qué más que más que más? Ah. Tengo otro de las tortugas. Se está abriendo. Ahí está. Otro de las tortugas. Este es de... Cereza Agria. Este creo que ni les dije. Ah sí. De limón. Sí, sí. Les había dicho. Cereza Agria. Y limón. De palomitas. Este es otro que venía en el set. Que les digo que compré. Y este también. Este es de Donuts. Donuts. Este es de pepino. Sí. Es un sepeco. Yum. Huele como a pepino. Huele agrio. Bubble Yum. De este. Me parece que les mostré uno ahorita. Sí. Este. Bubble Yum. Pero son de diferente sabor de chicle. Pero los dos son de chicle. Este de Nerds también es otro que... Que les mostré uno. Y tengo otro. Pero como que de otro sabor de dulce. Pero también de la marca de ese de Nerds. Y otro más de Laffy Taffy. De estos. Vienen varios. Pero eran de diferentes sabores. Como por ejemplo. Este es de... Frambuesa. Blue Raspberry. Y este de Jolly Rancher. Ahí. Este huele bien rico. Sí. Este huele bien rico. Luego huelen como los dulces que son. Jolly Rancher. Este es de... Malteada de chocolate. Me encantan los dibujos de estos. Que les pusieron así como caritas. Están súper lindos. Luego tengo este de Reese's. Chocolate Reese's. Este también es de Elf and Shell. Pero este es de otra colección que había salido. Por ejemplo. Les muestro de nuevo este. Vean. Este es de otra colección que salió. Este salió así. Y este salieron individuales. Y venían con el dibujo en grande. Este es también de chicle. Este de Bubble Yum. Este es otro de Chap Ice. Que este es... Como les digo. Estos son los que he conseguido en el Dollar Tree también. Este de la Pepsi. Y otro más de la Pepsi. Pero de diferente. Este es de cereza con vainilla. Pepsi cereza con vainilla. Y este es Pepsi regular. Otro de Pixie Tix. Pixie Tix. Pero de otro sabor. Ah, viene el de Pepperoni Pizza. Bueno. Este es el de la Pizza Pepperoni. Este viene siendo así de la misma colección de los otros. Y vean. Acá también trae su carita ahí. Este es de los que también me gustan mucho. Ay, este huele bien súper dulce. Es el de Chapstick. Esta es mi marca favorita en estas cosas. En lo que vienen siendo lip balm. Y este es de Cake Batter. So, este es más bien es como de... El pastel. Pero antes de hacerlo, ¿cómo se le dice? Como la... Cuando lo bates. Eso, a eso huele. O sea, antes de hacerlo... Antes de cocinarlo, vaya. No sé cómo se dice. La masa, ¿será? ¿Cara uno? The mix. Este es de Kisses. De los chocolates Kisses. Viene otro de esos del Dollar Tree. De Chap Ice. Viene este de Twizzlers. Esos dulces no me gustan. Ni siquiera en realidad. En la vida real. O sea, obviamente en la vida real. Pero me refiero que estos dulces, o sea... Así no me gusta. Y en el dulce realmente no me gusta tampoco. Ay, este huele bien rico. Este es el Fruit Punch. De esta marca. Y oh my gosh, este me acuerdo cuál. Ay, este huele bien rico. Creo que este y el de piña. No me acordaba de este. Pero el de piña, oh my gosh, huele bien rico. Y este huele bien rico. Viene también el de Root Beer. El de refresco de raíz. Otro de las Tortugas Ninja. Y este es de chocolate. Maltilla de chocolate. Este es de manzana verde. También de las Tortugas Ninja. Este era un set. No sé si los compré en el Dollar Tree. Pensé que los había comprado en Dollar Tree. Pero ya que estoy viendo que son un montón, a lo mejor no. Porque a lo mejor vinieron todos juntos. A menos que haya comprado la colección. O podría ser que sí. Porque vean, ya me salió otro igual. Compraría dos iguales. Porque no creo que si fuera paquete me hubieran salido dos iguales. La verdad ni siquiera recuerdo dónde los compré. Y bueno, este que es el fanje. De los dulces esos que viene como un paquetito así. Y trae el palito como, el dulce eso como un palito blanco. Y luego del otro lado trae polvito. Y luego le comes. Sí, de esos. Ahí se me cayó. Viene otro de quesos, pero diferente al otro. Me parece que era en verde. Sí. Como quesos de menta. Y ese es de quesos de... ¿No dice? No, no dice. Nada más son diferentes colores. Viene otro de Pix-Tix. Viene otro de Mountain Dew. Y son diferentes. Son diferentes a los que les mostré. Les digo que vienen así, pero vienen de diferentes sabores. Vean. Son todos diferentes. Viene otro de Pepsi, pero este es de Pepsi de cereza. Este de Chap-Eyes. Dice Crazy Flavors. O este es de sabores. Este huele rico. Huele bonito. Este es de los que compran el Dollar. Estos sé que son del Dollar Tree porque... Del Dollar Tree. Del Dollar Tree. Porque... O sea, eso sí recuerdo que compro esa marca. Y de los otros... De la marca esta. La marca esta no se encuentra en Dollar Tree. Al menos yo nunca he encontrado. He encontrado, por ejemplo, en el HB, en Walmart. Y cuestan un dólar. Pero en Dollar Tree no he encontrado esta marca. En Dollar Tree se encuentra esta marca. Y también los compro. Porque obviamente ya vieron que tengo como cuatro. Pero mis preferidos son estos. Me encantan. Huelen bien rico y aparte se sienten muy bien en los labios. Y viene otro de estos de los de Kisses. Viene otro de Hurches. Hurches, Hurches. A ver. Es igual. Ah, sí. Este sí es igual. Es exactamente igual. Y viene otro de estos que... No sé de dónde los saqué y por qué los traigo aquí. Pero a ver. Se me figura como que son de algún hotel o algo así. Pero por qué traigo esto. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Estos me los regaló una señora. Sí. Ahí en mi trabajo hay una señora que siempre va. Entonces fue la señora a un... La conozco. Fue la señora a un evento que hubo de así de... De... Como de diferentes negocios. Era como una feria de negocios. Feria de trabajo. Algo así. Era una cosa así. Que era un lugar grande que tenían mesitas así. Y en cada mesita te daban un regalito. Algo de regalito. Que plumas o... Cositas así. Por ejemplo, calcomonías y cosas. Entonces en uno de los puestos al parecer le dieron esto. Porque me acuerdo que llegó con la bolsa llena de cosas. Y dijo, mira, te lo regalo. Yo no voy a ocupar nada. Y me acuerdo que me los dio. Y venían estos. Ya me acordé. Entonces esos no los compré. Esos me los regalaron. Y ella tampoco los compra. Porque también siempre los regalaron. Y estos los ordené. De... Ebay. Y vienen siendo así. Vean, estos están bien bonitos. Estos los compré más que nada por el envase. Porque realmente... No huelen mal. Pero no huelen bien. O sea, no tienen como que realmente sabor. Y aparte, vean. Están todos feitos. Como flacos. No sé, están como raros. Pero me encantó el diseño. Bueno, eso más que nada los compré por eso. Era un set. Vean, viene esta. Hace como Japanese Ladies. Viene esta. Viene esta. Y estos creo que todos son iguales. Sí, todos son iguales. O sea, estos no tienen nada de diferente. O sea, todos son iguales. De verdad, no, no. Como que no me gustaron. Y lo que le quitas es el pelo. Es con lo que lo abres. Pero bueno, este. Y viene este. Entonces sí, son uno, dos, tres, cuatro y cinco. Son cinco. Y otro de Nerds. Pero este es de este. Creo que será de limón. Sí, de limón. Ahí dice abajo. Nerds de limón. Este es de pizza. Vean, este es de la colección de las tortugas. Y es de sabor pizza. Este. Ah, aquí está el otro de estos que les quería mostrar. De los de Elf on the Shelf. Este es el del Elf. Y este es el del Eva. Vienen los dos. Y viene otro de las tortugas. Y este es el Shred. Y este es sabor uva. Creo que ahí me había salido uno de uva. Pero. No estoy segura. No sé, no lo veo. A lo mejor no. Y viene. El Master Splinter. ¿Este es el Master Splinter? Ay, esto no parece un. No, este no es el Master Splinter. Es de la colección de las tortugas. Pero yo pensé que era el Master Splinter. La rata. Pero no. Este creo que no es la rata. Este más bien parece como un búho. No sé. Véanlo y ustedes díganme. Pero este es Smooth Berry. So este es como de cerezas. Pero vean, es un búho, ¿verdad? Eso no es una rata. Pensé que era el Master Splinter. Pero no. Y viene este otro de Mountain Dew. Y vienen. Tres más tengo aquí. Que viene siendo el otro de Mountain Dew. Pero de este sabor. Que es... ¿Dónde dice? Ah, Code Red. Código rojo. Y este otro que es de Pepsi Cherry. De este creo que sí tenía otro. Ya que ya les había mostrado. No sé dónde está. Pero estoy casi segura. Así que está. So sí, de estos tengo dos. Y el último. Y vean. El último es el que está todo dañado. Porque es el que he usado más. Vean cómo está ya. Todo feo. Este. Me encanta. Este es de fresa. O bueno. De cereza botánica. Y vean. Les voy a mostrar para que vean cómo brillan. ¿Sí ven? Tiene como... Es como un brillo. Tiene como destellos de brillo. No tiene... No tiene este... Color. Simplemente son... Es como brillo. Como un shimmer. Están bien bonitos. Y de hecho sí se llaman. Shimmers. ¡Lujo! Pero sí. Y bueno. Ese ya fue el último. Y esta es mi colección. Tengo un montón, ¿verdad? Este... Y realmente los tengo aquí. No los tengo así. De que en una caja. Ni nada. O sea. De que los tenga acomodados bonitos. Ni nada. Ni siquiera eso. Más bien los tengo todos aquí en esta bolsa. Pero pues así me funciona a mí. Pero bueno, mis hermosos. Espero que les haya gustado este video. Si te gustan. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Déjenme saber si les gustó este video para seguir haciendo más. Y si no, no pasa nada. Déjenme saber en los comentarios. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye.